Y tocó para Chucuese, avanza el Ligiriano, Samu Chucuese Chucuese, pelota para Samu, con los gustos llega, no salió esa pelota En cara Chucuese, enganchó para adentro, pudo pasar, Chucuese tiene tiro de zurda, Chucuese Pasó cerca del palo derecho de Courtois, la terminó Samu Chucuese, saque de arco Es una complicación, el zurdo por derecha Chucuese, buscará la zurda, Chucuese Chucuese que insiste, se quedó Mandi en el área y también Pau Torre Tiene razón Kike, están metiendo fuerte Para tratar de molestarlo al Madrid, pero El remate, Chucuese, y atapa Courtois Puede tomar en contra y lo complica Bueno, ya está llegando demasiado Chucuese, Chucuese tiene el empate Chucuese, gol Gol Del Villarreal Y la verdad, ya lo merecía el equipo del Kike Setién Que estaba haciendo bien las cosas En el Bernabéu, lo hizo Samu Chucuese, Real Madrid 1 Villarreal 1, en 39 del primer tiempo Gol muy bueno te digo Chucuese, el Están pidiendo una falta De Chucuese Sobre Chucuese Si, cuando se tiró Vos sabés que le quiero ver el Kike Porque me parece que lo termina Impactando con una plancha arriba Eso es lo que le está diciendo acá Y aquí justamente el nigeriano Samu Chucuese Hace la pausa Samu Chucuese Le cuesta salir a Madrid Acá está Samu Chucuese Amagando Otro quiebre de cintura Otro amago Hay que empezar de vuelta Lo Celso para Chucuese Va enganchando Samu Sigue Chucuese Falta de Dani Ceballos Con el resultado de hoy Chucuese Casi 10 tenemos En este segundo tiempo Chucuese Pelota para Chucuese Habilitado Rápido muchísimo Nacho para cerrar Acelera Chucuese Ahí viene el otro La diagonal de Giroche De Caño pasó Chucuese Contra Nacho Es un dolor de cabeza A Chucuese La pelota para Chucuese Espera el comandante Morales Chucuese Dan metió Va a tirar Con zurda Centro Mano Triguero Offside Habilitado va Chucuese Por adentro Morales Se acompaña también Chucuese Va contra Nacho Enganchado Chucuese Chucuese Quiere tirar Chucuese Golazo Gol Gol De Villarreal Se volvió Completamente loco Chucuese El partido Que está jugando Con el Bernabéu El bolazo Que acaba de meter El nigeriano Chucuese Chucuese